Música 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 Impicciones, derreglamento y lo vamos a discutir acá porque ya es algo que ya está establecido y esperando que este campeonato sea de muchos éxitos. Hay muchos patrocinadores en Estados Unidos que quieren que esta actividad se desarrolle de la mejor manera para que haya convivencia, armonía y ya sabemos que el fútbol dentro de la cancha siempre van a haber riñas, siempre van a haber jugadas un poco... van a estar viendo por las diferentes redes sociales. Entonces, de parte del canal CulturaC.A le damos la bienvenida a todos y en esta ocasión vamos a dar a conocer el reglamento del campeonato CulturaC.A año 2022 que se llevará a cabo ya el próximo mes a partir del 1 de octubre. Vamos a ver si las condiciones del tiempo no sean meritorios para poder empezar el campeonato y que no sea un factor que nos impida posponer alguna fecha, pero ojalá que en nombre de Dios todo nos salga bien y sean bienvenidos. Y como representantes estamos elaborando aquí el trabajo al compañero que está desarrollando este campeonato y ojalá de que todos los participantes de los equipos por el día de ahora estén presentes para que escuchen lo que son las bases que va a dirigir el campeonato. Allí cada quien va a ir sabido de lo que es el reglamento. Ya de allí ustedes pueden dirigirse con los dirigentes porque nosotros estamos organizados como una directiva entonces ustedes por cualquier consulta también nosotros ahí les podemos ayudar. Duración y horario de los encuentros se jugará sábados y domingos según lo dicte el calendario. El primer partido comenzará a las 9 y 30 am el segundo partido comenzará a las 12 y 30 pm. El sorteo vamos a hablar ahorita sobre el sorteo activo a través de nuestro canal CulturaC.a el día martes 20 de septiembre a las 4 pm hora en Estados Unidos y a las 2 pm hora de Honduras. Se desarrollará de la siguiente forma equipos de la misma comunidad se pondrían en un solo bombo luego estos se repartirán en los 7 grupos correspondientes con el fin de evitar que se enfrenten entre ellos en la primera fase. Luego los equipos restantes serán colocados en los grupos en orden alfabético. Con tarjeta María cada vez que sea sancionado con esta tarjeta deberá pagar 25 lempiras y se aplicará en los siguientes casos Por doble tarjeta María en el mismo encuentro Juego peligroso que ponga en peligro la integridad física del oponente Conducta violenta Agresión física Insulto airado Escupir al oponente o al árbitro Recordar que cada vez que les toque jugar deben llevar su madrina del equipo Está determinadamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas antes y durante el encuentro deportivo A todos los jugadores se les pide la mayor cooperación posible con nuestros reporteros ya que ellos tratan de llevar los momentos destacados de cada encuentro Las impresiones de los jugadores antes y después de los encuentros de todos los patrocinadores y países donde ven nuestro contenido Desde que un aficionado o jugadores de determinado equipo agrede físicamente o verbalmente a nuestros reporteros se tomarán medidas que hasta podrían afectar directamente la continuidad del equipo en el campeonato Esto se determinará dependiendo de la gravedad del problema Se contará con árbitro central y dos linieres Estos utilizarán uniforme amarillo por lo cual se les pide evitar ese color de uniforme para no tener inconvenientes En primer lugar Lempira 12.000 En segundo lugar 8.000 En tercer lugar 5.000 Cuarto lugar 4.000 Se hará al finalizar el campeonato y se entregará trofeos y el dinero en efectivo a los merecidos ganadores del primero segundo tercer y cuarto lugar ¿Determinar un árbitro? Escuché que cada equipo que tiene que pagar el árbitro porque mirando yo eso no será que lo pueda también hacer el que está haciendo el evento ese también colaborar para pagar el árbitro estaría definido cuánto pago por cada el árbitro tiempo que se debe iniciar el campeonato está previsto para el primero de octubre entonces como van a ser dos partidos por día aquí también debíamos de tomar una decisión que los equipos que les toque el primer sábado y domingo que pongamos un horario que esté definitivamente que se cumpla porque la verdad es que por la lluvia en este mes de octubre llueve mucho vamos a entregar la barra para que no afecte porque si un miembro de la barra pues empieza a agredir o entrar o incita a problemas dentro de la cancha entonces afectaría con una sanción al equipo muchas gracias por habernos visitado y los esperamos durante todo el proceso del campeonato ahí a la fecha que a cada equipo le toque a jugar entonces nuestra parte solo agradecidos por su presencia gracias 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 a la fecha a la fecha a la fecha Gracias por ver el video.